Ahora tenemos que hablar de la deuda y Argentina nuevamente cerca del default, estaríamos cerca del noveno default, pero las negociaciones se han puesto muy tensas. Vamos a hablar de esto con Federico Furiase. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Federico, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo ves vos la negociación a este punto? Bueno, se venían acercando las puntas entre lo que ofrecía el gobierno y por donde estaba el mercado. Lo que pasó ayer es que ese avance que veníamos viendo en las negociaciones se interrumpió. Una tercera propuesta de Guzmán que vale en la zona de 50, descontada una tasa del 10%, los acreedores están más cerca del 56%, con lo cual eso marca que todavía hay una diferencia cuando había cierta expectativa de que podían acercarse aún más. Después hay otras diferencias que tienen que ver con aspectos más técnicos, que tienen que ver con cómo se pagan los intereses corridos, también ahí hay distancias. Cómo hay un mecanismo financiero que podría mejorar la oferta. Para el gobierno lo que entrega vale 1,5 o 2. Para lo que ofrecen los acreedores como sugerencia vale 4,5. Entonces, se venía avanzando, se acercaban las puntas, pero lo que pasó ayer es que hubo una tensión, hubo una interrupción en esa negociación y en ese acercamiento de las puntas, que claramente abre un escenario de incertidumbre. Hay un desgaste en la negociación y eso puede abrir cierto riesgo de que algún acreedor pueda ejercer alguna aceleración de serie, es decir, reclamar la deuda frente al cross default y eso generara algún litigio. Entonces, la verdad que sería muy arriesgado que el gobierno no trate de reforzar la negociación, abrir de vuelta el diálogo frente al riesgo económico que implicaría no cerrar exitosamente el capítulo de la deuda y cuando se está tan cerca de las puntas, si bien hay 5 o 6 dólares de diferencia, lo que representa eso en términos de plata, de ahorro de capital e intereses, esa diferencia son 5.000, 6.000 millones de dólares hasta el 2028, con lo cual vale la pena hacer el esfuerzo para evitarle el riesgo macroeconómico que implicaría no tener el frente de la deuda resuelto. Entonces, se abre un escenario de incertidumbre que puede empezar no solamente a traer presión en el riesgo país, sino a traer presión en el dólar, en la reserva del Banco Central y generar un círculo vicioso que, como marcaba Claudio hace un ratito, también empezó con el ruido que generó Vicentín. Entonces, me parece que esto es una interrupción y hay que ver ahora quién levanta bandera blanca de vuelta, si los acreedores se bajan un poquito y tratan de reabrir el diálogo o si el gobierno lo hace, porque la racionalidad indica que los incentivos siguen estando para que haya una negociación de la deuda. Pero, digamos, el desgaste que hay en la negociación y la distancia, que por cierto es pequeña, pero que sigue habiendo una distancia aún, que hay entre las puntas, marca un riesgo muy importante. Una macroeconomía que ya viene golpeada, ya está complicada, tiene un agujero fiscal cada vez más grande que se financia con emisión monetaria y no tener el canal de la deuda resuelto nos complica mucho. Fíjate lo que están haciendo países como Brasil, Chile, que colocan deuda y pueden ser más flexibles en ese contexto. En este contexto, interpretás que la actitud del gobierno es una actitud que está más vinculada con una señal política que no quiere conceder más allá de lo que ya ha concedido y que es mucho y que está más vinculada con el vínculo que tiene con el Fondo Monetario que puso de alguna manera un techo que ya estaría bastante más corrido. ¿Cuál de los dos elementos son los que crees que hoy está empezando para que estemos ante esta situación tan compleja? Yo creo que la decisión, digamos, el fondo marcando la cancha, eso lo veo que está orquestado con el gobierno. Digo, está el mismo diálogo con el gobierno de poner un límite para que la negociación cierre en algún punto y los acreedores están un poco más arriba. Entonces lo veo más como una señal política en un contexto de una negociación de la deuda, donde de alguna manera esa marcada de terreno del fondo no está exenta o no es independiente del gobierno, me parece, en mi interpretación. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno siga avanzando y trate de evitar, digamos, una negociación que termine en un resultado complicado que arriesgue más la macroeconomía de lo que viene, ¿no? En términos de emisión monetaria, presión cambiaria, presión en el dólar. De todas maneras, Federico, lo que tenemos acá es que estamos hablando de los tres grupos mayoritarios de acreedores, pero que no es la totalidad. Esto rondará entre el 35% y el 40%. Por lo tanto, después habría que conseguir, si se cierra con estos tres, con los que hoy está haciendo el mayor ruido, que los demás se plieguen a lo que acuerden con estos tres. Exactamente. La estrategia es una estrategia de arrastre. Negociar con estos tres grupos de acreedores que en total tendrían aproximadamente el 40% y con estos acreedores de peso, fondos grandes de inversión marcando la cancha, arrastrar al resto y llegar al umbral que necesitas para que activar lo que son las cláusulas de acción colectiva y que no te quede afuera nadie. Ese sería el escenario exitoso. Ahora, de corto plazo, lo que veo es que vamos a tener un escenario gris donde probablemente no se cierre con el total de acreedores requerido para poder obligar al resto a ingresar. El gobierno va a tratar de tener negociación por series. Ese es el riesgo de tener un canje donde te genere una masa de holdouts importantes y eso le va a generar incertidumbre a la economía. Con lo cual, ese es el riesgo que se juega al gobierno. Más incertidumbre a la economía, ¿no, Federico? Más incertidumbre donde la pandemia te genera tu propia recesión, agujero fiscal y presión cambiaria. Lo que pasa es que la economía argentina, como no tenía ahorro previo, no tiene el canal de la deuda para poder financiar la asistencia financiera y no tiene una moneda de reserva de valor, tiene los espacios muy limitados para poder hacer frente a la cuarentena de esta pandemia. Entonces, eso es una debilidad muy importante. Por eso el gobierno debería tratar de hacer lo posible para tener una negociación exitosa de la deuda. Entonces, yo creo que ahora, en este contexto de la negociación, hay un juego político donde la señal es hasta acá llegamos. Empezamos con una propuesta que valía 40 y la trajimos a 50 y por ahora me freno acá. No podemos más, claro. Ahora, vos hablabas recién de un escenario gris a corto plazo, pero ¿de qué tiempos estamos hablando? Porque venimos corriendo este arco y hay un momento en que hay un límite, ¿no? Sí, el problema es que si se sigue estirando la negociación, corres riesgos de que como ya se gatilló el evento de default frente al no pago de los vencimientos de fines de abril, ya hay un evento de default. Todos los acreedores, legislación internacional, tienen la opción de acelerar la deuda, es decir, reclamarle al gobierno todo lo que le deben, eso no se va a poder pagar y ahí inician acciones judiciales. Entonces, ese es el riesgo que estamos en este tramo final de la negociación. Si los acreedores ven que no hay una salida o esta irritación en la negociación de la deuda genera algún litigio, y los acreedores lo han dicho público, van a hacer todo lo que estén disponibles, obviamente que todavía estamos en el marco de la negociación, está ese riesgo. La racionalidad indica que cuando las puntas no están tan lejos y frente al riesgo macroeconómico que se juega el gobierno, también a nivel político, si no se soluciona de la deuda, y lo que pierden los acreedores, los incentivos siguen estando alineados a que esto se solucione. Pero en el corto plazo puede haber más volatilidad porque claramente las dos puntas están muy fuertes, estamos en el tramo final de la negociación, con lo cual, digamos, el camino no está exento de ruido, ¿no? Claro, y además esto es Argentina, Federico. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. Hasta luego.